Perfecto Dios, inmenso amor, cantamos hoy al Creador Por su amor, por su perdón, cantamos hoy su salvación Que el cielo cante hoy, de amor en la creación La iglesia celebra con sus nidos de victoria Todo lo que respira, alabe al Creador Todo mi ser te adoré, hermoso Dios El Rey está aquí, el Rey está aquí El Rey está aquí Todo lo que respira, alabe Todo lo que respira Perfecto Dios, inmenso amor, cantamos hoy al Creador Por su amor, por su perdón, cantamos hoy su salvación Que el cielo cante hoy, de amor en la creación La iglesia celebra con sus nidos de victoria Todo lo que respira, alabe al Creador Todo mi ser te adoré, hermoso Dios El Rey está aquí, el Rey está aquí El Rey está aquí Todo lo que respira, alabe 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 Te adoré, tu creación Todo lo que respira, alabe Todo lo que respira, alabe Todo lo que respira, te adoré Todo lo que respira, alabe al Señor Señor Mi ser te adoré, hermoso Dios El Rey está aquí, el Rey está aquí El Rey está aquí, el Rey está aquí Todo lo que respira, alabe Todo lo que respira, alabe Todo lo que respira, alabe Te adoré, yo, 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 yo Todo lo que respira, alabe Tal lo que respira, alabe Ale Gracias por ver el video.